La nueva política de bienestar tiene que ver con procurar la efectividad de los derechos sociales como condición fundamental para el desarrollo de las capacidades de las personas. María Luisa Alvores, secretaria de Bienestar, acudió al Senado a comparecer por la glosa del primer informe de gobierno. Casi 100 millones de personas en México se encuentran en situación de pobreza o presentan carencias sociales por ingreso. Esto no lo podemos permitir más. Nuestra ruta es la igualdad.